Música de Jockey Mi vida, vidita, ¿por qué dudaste mi amor? Mi vida, vidita, ¿por qué dudaste mi amor? Te dicen que amo a otra, que me han visto por las calles Paseando con ella del brazo, mentir eso no es verdad Paseando con ella del brazo, mentir eso no es verdad La gente habla lo que quiere, inventan cosas al azar Nos están haciendo daño, quieren vernos felices Nos están haciendo daño, no quieren vernos felices No le hagas caso, lo que ellos quieren es al fin Separarnos, piensa vida mía Que si me faltara tu amor, yo moriría Voy buscando quien me quiera Para entregarle mi vida Mi vida mientras yo viva Y mi alma cuando me muera Le bajaría el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempo Tengo un amor de tiempo Que espera Y esperar A un corazón sincero Que no llega Y que no llega ¿Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Para que esté conmigo Si no viene Ay, si no viene ¿Quién tendrá mi cariño Si no viene Ay, si no viene Si el cariño tuviera precio Y yo una gran fortuna Ya me hubiera comprado un beso Una caricia Aunque sea una Yo tengo el alma Mérida Herencia de una pena ¿Quién me da su alegría? Que yo cambio Que yo cambio Le doy todo lo que tengo La vida Ay, la vida ¿Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Si no viene Ay, si no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Si no viene Ay, si no viene Y no viene Y no viene Y no viene Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad No mereces Que te siga llorando Debería más bien Y arrancarte de mí Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte Debería odiarte No lo puedo hacer En mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Debería odiarte No lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo un alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Y un nuevo amanecer Que importa mi amor Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Prohibí tu amor Que tuviste Que tuviste que nacer Precisamente hoy Precisamente hoy Si hoy día tú me dejas Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Prohibido amor Mi platón Mi platónica ilusión Mi platónica ilusión Prohibido estamos Mi platónica ilusión ¿Qué importa Qué importa mi amor Mi platónica ilusión Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza, a tanta tristeza, a tanta tristeza Por tu amor y por el mío, debemos terminar Nuestro amor es imposible, no podemos continuar Las caricias que me diste, en mi alma han de quedar O al recuerdo inolvidable, de tu amante corazón Yo te pido me perdones, si es que en algo te ofendí Quedaremos como amigos, sin reproches ni rencor Y aunque me duele decirte, pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre, fuiste buena para mí Y aunque me duele decirte, pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre, fuiste buena para mí Hoy o mañana tal vez será, la última oportunidad de estar contigo Al cantar este baile me hacen tristecer Al pensar que jamás he de volverte a ver Porque yo no debo de mentir, ni menos engañar a ninguna mujer Porque yo no debo de mentir, ni menos engañar a ninguna mujer Música 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 Yo te amé con locura que hasta me imaginé Música 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 Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste sufrir, tú me hiciste sufrir, tú me hiciste sufrir Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste sufrir A tu ritmo ya brumando, por la duda de los celos Música Se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe Música Con unos nervios destrozados, y llorando sin remedio Como un lujo atormentado, por la ingrata que se fue Música Se ve siempre acompañado, del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor Música Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón Música Una noche como un loco, mordió la copa de vino Y brilló un cortante filo, que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino En la cantina este grito, a todos estremeció Música No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero, con el filo de esa Borrar la huella de un beso, traicionero Música 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 Mis primeras lágrimas, hoy las he llorado Música 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 Porque yo te juro por Dios, por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, no quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses después que en la vida te cantes de todo Porque yo te juro por Dios, por mi madre que no te perdono Si te vas, que te vaya bien, que seas feliz, yo te deseo Si por mi preguntan, diles que me quieres, que me amas mucho, que nos llevamos bien Que nadie se entere, que me vas dejando por otro cariño Que nadie se entere Que nadie se entere, que no somos nada, que me quieres mucho, pinceles por ti Si de amor conversas, di que soy tu dueña, en todos tus sueños, frente a ti estoy yo Cuéntales a todos, que me quieres mucho, que yo haré lo mismo, pinceles por Dios Cuéntales a todos, que me quieres mucho, que yo haré lo mismo, pinceles por Dios Nuestro amor prohibido que fue, se triunfó y hoy se ha terminado Yo tuve, yo tuve, yo tuve el error, te fallé y te he destrozado Por eso y llorando me voy y me llevo con dulces recuerdos Muy tarde a tus brazos llegué, cuando tú ya tenías dueña Pero tu hermosura invadió, me hizo feliz como un dulce sueño Te dejo mi vida un adiós, que seas feliz si no vuelvo a verte Te dejo mi vida un adiós, que seas feliz si no vuelvo a verte Nuestro amor prohibido que fue, se triunfó y hoy se ha terminado Yo tuve, yo tuve el error, te fallé y te he destrozado Por eso y llorando me voy y me llevo con dulces recuerdos Por eso y llorando me voy y me llevo con dulces recuerdos Muy tarde a tus brazos llegué, cuando tú ya tenías dueña Pero tu hermosura invadió, me hizo feliz como un dulce sueño Te dejo mi vida un adiós, que seas feliz si no vuelvo a verte Te dejo mi vida un adiós, que seas feliz si no vuelvo a verte Te dejo mi vida un adiós, que seas feliz si no vuelvo a verte Te dejo mi vida un adiós, que seas feliz si no vuelvo a verte Por lejos que estés cariñito, ahí ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí ahí te encontraré Te encontraré, te encontraré Amor que nace, amor que vive en mis entrañas Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Si comprendieras la inmensa falta Que tú me haces, que chumadito en la cantina te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en la cantina te nombro a ti Para ti Chimo, para que sufras Bien lo sabía que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión con la alegría de su corazón No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Vete de mi lado, no quiero verte más No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí Son tus ojos dos luceros que reflejan Que iluminan hasta el fondo de mi alma Es por eso que ansioso yo inspiro Que por mí tu corazón se ablande Es por eso que ansioso yo inspiro Que por mí tu corazón se ablande Ay, senovia, yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti Ay, senovia, yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti Música 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 Sírvame otra copa compañero Que quiero brindar de este licor Voy a olvidar lo que más quiero Pienso así calmar este dolor No me importa que todos murren Que soy un cobarde al brincar Este vino amargo Este vino amargo Ay, me provoca Solo así la pienso olvidar Tanto amor que existió Entre los dos terminó Hoy lamento haber lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Hoy lamento haber lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Hoy por ella solo, solo brindo Este vino amargo Este vino amargo Este vino amargo por su amor Quisiera olvidarla, pero no puedo Pues la llevo dentro de mi ser Yo la quise tanto, soy sincero Yo por ella supe que es llorar Por besar su boca, ay, desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos terminó Hoy lamento haber lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Hoy lamento haber lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Quisiera borrar mi pasado Recoger las caricias que ayer di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar De nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo ya vivido Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Mi cariño compartido Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos La verdad es que me siento muy feliz De estar en tu casa hoy día En tu santo Tú no mereces Para brindarte solamente mi canción romántica Esta es una invasión roculera ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva! No te pases Quédate un ratito Quédate un momento Tú no te me vas Pase lo que pase Digan lo que digan Me perteneces Esa es la verdad Quédate en mis brazos Quédate un momento Deja que te vive Déjate besar Quédate en mi vida Quédate un ratito Quédate un minuto Diez minutos más Quédate en mis brazos Quédate un momento Deja que te vive Déjate besar Quédate en mi vida Quédate un ratito Quédate un minuto Diez minutos más Quédate un minuto Diez minutos más Quédate un minuto Quédate un minuto Diez minutos más Quédate un minuto Mira quién viene Oye Qué sorpresa ver a mi gente De la invasión rocolera Por Dios Esta noche ¿De qué se trata? ¿El cumpleaños de Enaldo? ¡Que vive el santo de Enaldo! Esta noche vamos a festejar Y le voy a cantar a la ingrata Al nombre de Enaldo Y dice Cuando te conocí Te di mi corazón Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste tú creer Que me querías a ti Que me querías a ti Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios No me burles de mí Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios No te burles de mí Por Dios No te burles de mí Y yo llegando Y me encuentro con esto El santo de mi compadre Enaldo Salud compañeros Salud compadre Mira Julio Ahí viene nuestro padrino Ajá El hombre que faltaba Muchito Echa Bravo Echa Bienvenido Sírvale 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 Soy triste borracho Que paso la vida Bebiendo y cantando Con un llanto amargo Con un llanto amargo Ese inmenso amor El mundo no entiende Que un hombre bueno Que un hombre bueno Se vuelva de pronto Miseria de vida Que escoria de amor Te miro al espejo Y quiero romperlo Por siempre maldigo Aquella perversa Que me hizo infeliz Que me hizo infeliz El vino es mi amigo Él solo comprende La horrible tragedia Que amarga mi vida Y arrastra mi ser Muy buena Julio hombre Bueno capitán Y ahora le toca a usted De esta pierna Yo no me podía perder ¡Viva el santo de Naldo! ¡Salud Cecilio! ¡Salud Aladillo! ¡Salud Jique! ¡Salud compadre Julio Jaramillo! ¡Salud compadre Chugo Tobal! ¡Fuera esa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Nací parrandero Bohemia y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Bohemia y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Tomaré un agua ardiente Que nunca me falte Esta buena gente Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Bohemia y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Bohemia y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán No dejes que el mundo se entere Que ya todo ha muerto Todo ha muerto entre los dos Que no sepan Que ya no me quieres Que sigan creyendo En nuestro amor No dejes Que la lengua impía Se divierta Con este mi dolor No permitas Que la gente diga Que fue falso Nuestro gran amor No permitas Que la gente diga Que fue falso Nuestro gran amor Cuando esté triste Que alegría Dame un beso Y disimula Toma la cosa Capitán Aladino No se va a tirar la suya ¿Cómo no? Aquí esto sigue Hasta las seis de la mañana En el santo De mi panita Naldo Campos Pero si es hasta las seis de la mañana Póngase pila Con los carros afuera Que todavía bajaron a uno Penas Es lo que siento En mi alma Porque esta mujer No entiende Que me hace perder La calma Mírame Que tú me tienes Cansado Te llevo por todas partes Y tú no eres Feliz Mátame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres ¿Qué más quieres Tú de mí? Quiera Dios Que encuentres Hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás Que yo no te di Quiera Dios Que encuentres Hombre en tu vida Que te dé todo el cariño 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 De noche De noche ya casi no duermo Pensando en que estás Junto a mí Yo sé que este amor Es prohibido Que tarde a tu vida Que tarde a tu vida Yo sé que este amor Es prohibido Que tarde a tu vida Llegué Más sueño Que beso tus labios Y siento que me haces feliz Amor Mi gran amor Llegaste tarde Que pena Mi pobre corazón Llora infeliz Su condena Amor Amor Mi dulce amor Pensar que otras manos te tocan Y en loca pasión vibrarás Pensar que otras manos te tocan Y en loca pasión vibrarás Que ardiente te bese otra copa Y yo no te pueda pensar Yo sé que tú no eres culpable Que tarde a tu vida llegué Yo sé que tú no eres culpable Que tarde a tu vida llegué Por eso mi angustia y mi operismo Y nunca olvidarte podré Amor Mi gran amor 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 Mi gran amor Amor Mi dulce amor 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 tus labios ya no tienen sabor de felicidad, si es que tienes otro amor yo te aseguro por mi amor que es noble y puro no te guardaré rencor, si es que tienes otro amor yo te aseguro por mi amor que es noble y puro no te guardaré rencor, solo quiero que comprendas que jamás podré olvidarte, en ti puse la esperanza de formar un dulce hogar y si estoy equivocado si tu me sigues queriendo demuéstrame tu cariño no me hagas más dudar y si estoy equivocado si tu me sigues queriendo demuéstrame tu cariño no me hagas más dudar y si estoy equivocado si tu me sigues queriendo demuéstrame tu cariño no te guardaré me desprecias porque no valgo sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo y te dicen que me desprecias porque no valgo te ruego amorcito mío que no les oigas esos consejos no importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo para mi lo mismo me da que me quieran o que me odien porque yo muy pronto seré tu gran esposo linda mujer cuando estemos en el altar ellos tendrán que resignarte y si a mi odio me han tenido luego yo seré el más querido te ruego amorcito mío que no les oigas esos consejos no importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo para mi lo mismo me da que me quieran o que me odien porque yo muy pronto seré tu gran esposo linda mujer cuando estemos en el altar ellos tendrán que resignarse y si a mi odio me han tenido luego yo seré el más querido yo bebo de esta botella trago amargo que envenena yo bebo de esta botella trago amargo que envenena yo tomo para olvidar pero no juro mis penas yo tomo para olvidar pero no juro mis penas inmenso amor que no lo puedo olvidar un vacío ahí en mi alma llevo herido el corazón inmenso amor que no lo puedo olvidar un vacío ahí en mi alma llevo herido el corazón no juro no ¡Besito, Lara! ¡Besito, Lara! ¿Por qué me abandonó si jamás yo le pide un botín? Más aún yo curé sus heridas y me dejó cuando más yo la quería Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto, amada mía, ¿qué será de mí ya sin tu amor? Sufrí solo, por ella, la botella Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo curé sus heridas y me dejó cuando más yo la quería Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto, amada mía, ¿qué será de mí ya sin tu amor? Más aún yo curé sus heridas y me dejó cuando más yo la quería Te di todo el cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Qué ingratitud, amor, cómo me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarás Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Música Música Esta vida a mí me atrasó Una experiencia tan grande Sobreconerme sabido De lo que a mí me ha pasado Un resbalón no es caída Eso yo lo he demostrado Yo resbalé cuantas veces Y aquí me encuentro parada Y quien me quiera de veras Tienes que ser muy sincero Tengo esperarte si me quieren Sin mentiras ni engaños Jugaron conmigo siempre De eso me encuentro candidata No quiero volver a más Tengo miedo de hablar Con otro cariño malo Jugaron conmigo siempre Y se recuerdo cariño malo No quiero volver a amar Tengo miedo de resbalar Con otro cariño malo Música Y se recuerdo cariño malo Aunque me hiciste tanto daño Música Música Y quien me quiera de veras Tienes que ser muy sincero Debo esperar que si me quieren Sin mentiras ni engaños Jugaron conmigo siempre De eso me encuentro candidata No quiero volver a amar Tengo miedo de resbalar Con otro cariño malo Con otro cariño malo Jugaron conmigo siempre Y esperé De eso me encuentro candidata Música Decidí para pedirte que me olvides Que lo nuestro ya no puede continuar A la cita Tú a veces no has llegado Y yo siempre te he dado la razón No me culpes porque yo de ti me marcho Al contrario decía Al contrario decía mi felicidad Yo te quise y te quiero con el alma Tus recuerdos en mi mente que entrarán Yo te quise y te quiero con el alma Tus recuerdos en mi mente que entrarán Las promesas que me hiciste no cumpliste Pero es su importancia no le doy Porque siempre te amé con todo el alma Eso nunca tú lo debes olvidar Si me amaste escribe nuestra historia Porque siempre los dos fuimos felices Olvidemos el idilio que vivimos Que esperemos que otro amor ha de venir Olvidemos el idilio que vivimos Que esperemos que otro amor ha de venir Las promesas que me hiciste no cumpliste Pero es su importancia no le doy Porque siempre te amé con todo el alma Eso nunca tú lo debes olvidar Si me amaste escribe nuestra historia Porque siempre los dos fuimos felices Olvidemos el idilio que vivimos Olvidemos el idilio que vivimos Que esperemos que otro amor ha de venir Olvidemos el idilio que vivimos Que esperemos que otro amor ha de venir Música Soy un príncipe a mi modo Sin problemas ni temores Me divierto consiguiendo Me divierto consiguiendo Mi sustento Y mis amores Me divierto consiguiendo Mi sustento Y mis amores Música Si tengo salud y amor Y soy libre en este mundo Nada me puede cambiar Porque a nadie soy igual Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Música Soy un príncipe a mi modo Pues todo lo he conseguido Tengo amores, tengo amigos Y soy libre como el viento Soy un príncipe a mi modo Tengo amores, tengo amigos Tengo amores, tengo amigos Y soy libre como el viento Soy un príncipe a mi modo Yo mi suerte no la cambio Porque siendo como soy Voy feliz con mi destino Si tengo salud y amor Y soy libre en este mundo Nada me puede cambiar Porque a nadie soy igual Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado 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 Así es Eso es … Seguis El